Hola chicas, pues aquí les traigo un diseñito de San Valentín en tonos verdes y ya les había mostrado este, bueno, las que están en Facebook ya se las había mostrado pero pues bueno, empezamos haciendo, como saben, la sonrisa es un videito muy corto, muy 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 rápido y pues bueno, quiero agradecerles, quiero seguirles agradeciendo ya tengo 336 seguidores o seguidoras no me he puesto bien a ver cuántos son chicos, cuántos son chicas pero bueno, creo que son la mayoría de las chicas pero bueno, muchas gracias, sin ustedes esto no sería posible sigo invitándolas a mi giveaway, todavía pueden entrar él termina, o sea, el último día para hacer el video es el día 6 de febrero y pues bueno, siguen regresando al diseño pues bueno, ya ven, estoy construyendo una uña semi-esqueleto estoy emparejando bastante lo que le apunta no, no, me estaba quedando, parecía como si fuese una cunita miren, ahí les enseño lo que me hacía falta aunque después lo lo si no me equivoco miren ah, pues no, no lo no recuerdo si lo encapsuleo o no para que les eche mentiras pero pues bueno, miren ya empezamos a limar siempre limar hacia abajo para que el el polvo no entre en el área de cutícula y pues siempre tratar de de limar hacia un solo lado como ven miren mi manía no se me va a quitar ahí tengo la manía de limpiar con el dedo miren o sea, no la puedo evitar no la por más que sé que la tengo no la puedo evitar una disculpa no lo hagan ustedes en casa y pues bueno yo me gusta a mí utilizar la parte de atrás de las formas o de los moldes como quieran llamarle para poner la pintura acrílica porque me dura más la pintura acrílica más más tiempo mojada voy a utilizar la pintura acrílica esa aunque dice magenta pero es roja bueno, al menos yo lo veo como rojo al menos de que sea daltónico y pues bueno ahí haciendo el pincel miren es un pincel la verdad bastante chulo es con lo mismo que pongo el primer cuando hago la uña es exactamente el mismo es el número es un número cero de la marca tuya igual lo tuneé un poquito le quité un poquito de cerdas alrededor pero bueno tampoco no creen que tanto aunque es un ven que es un diseño súper rápido pero la verdad que sí luce bastante no no quise cargarlo mucho recuerden siempre ven mi dedo ay le voy a decir pulgar pero no el meñique como está siempre apoyado en mi otra mano en mi mano izquierda pues eso es para para crear para que no me tiemble la mano yo tengo muy mal pulso para para la mano alzada pero gracias a que que me he acostumbrado a hacer eso o sea a apoyar eso vean la verdad no me tiembla ya casi nada la mano me he acostumbrado a dibujar en en superficies pequeñas perdón pues bueno voy a darle un poquito de de sombras al al dibujo recuerden siempre de agitar muy bien sus pinturas sobre todo las acrílicas agítenlas muy bien para que no pase lo que me pasó ahí ven que estoy quitando es porque estaba el agua arriba entonces me pasó eso pues bueno ahí delineando prácticamente el dibujo que hice con el rojo para crear un efecto un poco más como que saliera o sea que como que resaltara como que saltara la vista entonces pues bueno prácticamente todo es muy muy sencillo alineas fácilmente todo le das unas líneas no a todas eso es así como si fuese una sombra como yo quise imitar como no sé si han visto ustedes en los adornos que venden para las casas desde que es como como si fuese la naturaleza muerta que hay como si fuesen unas espirales pues bueno prácticamente eso fue lo que quise imitar en tonos rojos y pues bueno es prácticamente todo el diseño ahí me pasé un poquito de negro entonces no quise que se viera así como si fuese una mancha entonces le corregí un poquito con más rojo y ya está o sea tampoco no no me no me complique mucho la existencia y ahí le pueden si quieren agregar piedras si quieren agregarle cualquier cosa pues eso es eso ya dependiendo de ustedes y del gusto siempre acuérdense si ya terminas de trabajar y cerrar todo yo a mi lo que me gusta de esas pinturas que se secan al instante ahí les enseño más o menos ahí ya está como ven ya está seca la pintura o sea que no dure nada miren eso es sin brillo ahora le pongo el finish gel y listo y listo espero les haya gustado mi diseño espero comenten compartan critiquen ya sea bueno sea malo las críticas no me importa por mi si fuesen si fuesen críticas malas pero que sean críticas constructivas si no te gusta algo dilo por qué o dilo o di el que mejor harías no solo digas no me gusta y está feo y de esto no di no me gusta pero yo le mejoraría esto 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 le cambiaré este color le pondré esto eso es una crítica constructiva aquí estamos para mejorar nadie somos perfectos espero no se moleste nadie con esto que acabo de decir se aceptan cualquier tipo de sugerencias y reclamaciones también se aceptan peticiones cualquier petición duda aclaración un comentario cualquier cosa es cuestión de que me lo digan que me den un poquito de tiempo para para preparar el video para preparar bastantes preguntas y yo se los contesto pues bueno esto es prácticamente todo espero les guste y pues bueno si no están suscritos suscríbanse nos vemos hasta luego adiós gracias Gracias por ver el video.